Respaldo Efectivo SRL Préstamos en Efectivo Resolución Inmediata 20 años concretando sueños RespaldoEfectivo arroba gmail.com Avenida 17, número 294, entre 12 y 14 Teléfonos 02324-434-005 y 425-870 Y en este conflicto que nuevamente tiene continuidad en la fábrica Madromer También teníamos la posibilidad de hablar con el comisario Oscar Martignone Allí se está realizando un operativo de seguridad Y también con José Naso, quien está a cargo de la oficina local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires Y en este momento es toda tarea preventiva A raíz de una situación laboral que se está desarrollando Que se está analizando, canalizando por el Ministerio de Trabajo Con la patronal Y hay un sindicato, una parte del sindicato Que están adheridos a algunos de los trabajadores Hoy hay menos cantidad de efectivos que lo que pasaba el viernes Sí, porque es una huelga pacífica aparentemente Por lo que tengo entendido y es dentro de las puertas de la fábrica Por lo cual netamente es un problema laboral por el momento El día viernes finalmente hubo 5 aprendidos Sí, a raíz de los altercados ocurrido con gente que había estado en la fábrica Y otros que han venido a cometer desman en la vía pública Bueno, garantizando eso se ha podido lograr la aprehensión de 5 sujetos Que actualmente se encuentran aprendidos Se había firmado una conciliación obligatoria ¿Qué es lo que ha sucedido hoy lunes? En parte la empresa no reincorporó los despedidos Eso generó una medida de acción directa nuevamente por parte de los trabajadores Con restricción de tareas Están adentro de la planta con restricción de tareas Hasta tanto la empresa le permita a los despedidos A los 3 despedidos que tenemos verificados El ingreso Que es lo que manda la conciliación Retrotraer la situación antes del conflicto Incorporar los despedidos y normalizar las tareas ¿Qué es lo que esgrime la empresa que no ha acatado esta conciliación? La verdad no hemos tenido contacto con la empresa Hemos tratado de tener contacto Hasta ahora no hemos tenido contacto con la empresa Aparentemente en una posición muy rígida de la empresa El sindicato de Curtidores está pacíficamente Con las instalaciones tomadas Con los trabajadores con restricción de tareas Así que vamos a ver ¿Estaba prevista alguna reunión en La Plata a lo largo de esta semana? El día miércoles a las 2 de la tarde Está convocada la conciliación obligatoria Convoca a las partes a una audiencia de conciliación Pero no sé cómo vamos a seguir ahora Vamos a hacer el informe a La Plata De esta situación irregular De no acatamiento a la conciliación obligatoria ¿Es probable que se adelante esa reunión? ¿Que se pueda adelantar? No sé Yo tengo una conversación a la hora del mediodía Vamos a ver Estimo que no Estimo que no Que no la van a adelantar Pero bueno Esperemos que esto se normalice lo antes posible Porque en realidad es una situación difícil Los trabajadores están pacíficamente Pero no van a iniciar las tareas Hasta tanto No se incorporan los trabajadores despedidos Y una medida solidaria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!